¿Qué es el arte Mokimono? ¿Qué es el arte Mokimono? Toda esta parte del Mokimono nos ayuda bastante. Es muy vistoso para el tema de presentaciones, el tema de buffets, el tema de centros de mesa. Prácticamente nosotros nos enfocamos como ese tema y pues la verdad son piezas muy completas, la cual lleva su procedimiento, tiene su grado de dificultad como en todo y pues al final hacemos con cosas muy pequeñas, unas cosas maravillosas y muy muy grandes. Y pues es de trabajo, es práctica, pero pues conforme las clases vamos practicando, le vamos echando muchas ganas para que los chicos se vayan familiarizando y poco a poco al final hagan unas cosas extraordinarias prácticamente. Realmente esto es un mundo en el cual mezclas diferentes artes, diferentes pues áreas. Siempre detrás de una receta hay una historia, hay una tradición, hay una cultura, pero venimos a descubrir a qué hay detrás de cada una de ellas. Entonces realmente pues nosotros les damos como la base y también en conjunto con ellos estudiando, retroalimentando, pues al final hacemos que esto sea pues un conjunto mucho más grande. Obviamente pues el personal está totalmente calificado, nosotros estamos aquí al 100% para ustedes, para apoyarlos. Cuando gusten venir a hacer una clase muestra, estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Esto es venir, practicar y si te gusta, que es lo más seguro que te enamores, funciona.